La verdad, la verdad, hasta el domingo de mañana, no veía cómo pudiera pasar esto. O sea, a lo mejor es faltarle respeto a los demás equipos, pero sinceramente yo veía que Nacional iba a ser el campeón, y en esta oportunidad es diferente, es un campeonato que se termina con un plantel que está armado, que a lo mejor va a tener alguna modificación, o sea, va a tener alguna modificación, algunas altas van a haber, a lo mejor algunas bajas también, pero sobre una base de un equipo que peleó el campeonato hasta la última fecha. Yo no creo que un equipo, en esas condiciones, el plantel sea malo. Es más, el plantel es un muy buen plantel. La exigencia hacia un entrenador es siempre la misma, en un cuadro grande. Hay que ganar, esa es la frase. Porque cuando llegué es porque lo tenía que demostrar, a ver si Peluso realmente tenía nivel para dirigir a Nacional, y ahora porque, como ya lo hice, ahora lo tengo que hacer de nuevo. Entonces, pero eso ni me preocupa. El primer gran objetivo que nos planteamos nosotros como cuerpo técnico es hacer una muy buena preparación. Esto no es un semestre. Esto es un mes de preparación y cuatro de competencia. Este mes tiene que ser un gran mes de preparación, para después tratar de llegar lo más alto posible en el rendimiento del equipo y tratar de mantenerlo hasta finales de mayo. ¿Está bien? Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, que ya es deportivo y de resultado, es pasar la primera fase de la libertad. Contra Oriente Petroler, porque si usted queda eliminado ahí, se terminó la película. Le queda el Campeonato Uruguayo y nada más. ¿Está bien? Y bueno, después de pasar ahí, hay que empezar a competir en las dos competencias. Y hay que ir al máximo en las dos competencias, hasta ver qué va apareciendo en el horizonte y si habrá que, en algún momento, priorizar una sobre la otra. Pero eso son cosas del futuro. Yo prefiero pocos y que estén involucrados, que en el momento que los necesitas están. Y no muchos y desmotivados, porque además, después vienen las caras largas, las desmotivaciones, los problemas, el que está adentro. También tiene un amigo que está afuera. Hay un círculo vicioso. Cuando hablamos de periódicos, todo el mundo habla de quiénes vienen. Porque es lo que quiere el hincha. ¿De quién va a venir? Sí, pero también la responsabilidad del técnico es otra. Quién viene y quién se va. Después está la otra. Hay algo que nosotros estamos pensando que el hincha no piensa. Pero te pueden venir y te pueden comprar dos jugadores. Porque el fútbol uruguayo es así. O jugadores que tienen contrato, les sale el mejor contrato a nuestro lado, y se quieren ir y al final se van. Pero no sabés quién se te puede ir. El último día. Se te van el último día. Desde que me fui a Nacional hasta ahora, si hay alguna cosa que he recibido, eso que para mí es fantástico. Porque, bueno, siento que me destajé en Nacional, que fue lo que yo vine a buscar la primera vez. Y que algo le di al club, y que la gente siente un cariño que se lo hace notar en la calle. Eso es fantástico. Aquí, en Florida, en todos lados. Y ahora lo mismo. Claro que ahora, viste, ya los mensajes son diferentes. Hay que salir campeón, eh. Antes no me podés decir eso porque yo no era el técnico.